A mí me tiene muy intrigado, muy extrañado esto de Campbell que quiera regresar a Costa Rica por gusto propio, porque así lo dijo, él regresa por gusto propio, por lo de su familia, que dice que todavía tiene muchas ofertas en el extranjero, pero que prefiere volver a Costa Rica. No estoy negociando, no estoy negociando las motivaciones o no estoy negociando la iniciativa de Campbell, pero yo quiero ver cómo va a jugar Campbell en el campeonato nacional también, porque de México hay gente que dice que Campbell se ha vuelto un poquito vago, que camina la cancha, que no hace entrenamientos, no da todo, que eso le ha costado, por eso, entonces ahora si pasa en México, si pasa en Europa, ahora cómo va a ser aquí, Cristian. Él juega sobrado. Si es que aquí la exigencia va a ser mucho menor, o sea, es incomparable con México. Que perdón, yo amo nuestro campeonato, lo adoro, me da de comer, es hermoso, todos los partidos los veo, pero hay cosas en este campeonato que cuando Campbell las vea, se la van a poner los ojos cuadrados.